Comenzamos el gran premio de Estados Unidos en F1 2012. Ya esta es la anteúltima competencia de este calendario 2013. Jaffer Gamer es campeón a bordo de esta Ferrari F2012, que ya se está despidiendo para dar paso a la F138 y a un sinnúmero de vehículos que vamos a ir conduciendo para el campeonato 2014. Atención, ya comenzamos la largada. Este circuito te digo que es bravísimo, bravísimo para mí. Entrené nada, como siempre, pero la cuestión es que tiene lomadas en las que se dificulta ver por dónde hay que ir. Y estas semicurvas, estas que son rápidas, a mí me va fatal. Me va fatal y justamente por eso hace que el circuito sea complejo. O sea, una curva pronunciada o una recta, digamos, extendida, es más favorable que estas semicurvas rápidas, porque el vehículo no me funciona. No funciona, no funciona, Codemaster, no funciona esto. Es así. Pero bueno, salí campeón, así que no me pueden decir nada. Y además, hasta el momento, vamos invicto. Impresionante. Este torneo de este año, pensé que iba a ser, que iba a estar entre los primeros tres, pero peleándola. Pero no, sin embargo, hemos podido salir airosos de todos los circuitos. Y ya nos quedaría Brasil para dentro de una semana. Así que vamos a ver cómo salen las cosas en Brasil. Ya hemos corrido incluso con Formula Track 2013. Y ya cerraríamos esta versión F1 2012 para darle lugar a F1 2013. Ya tengo ganas de empezar con la nueva categoría. Vamos a ver si hacemos el modo carrera en F1 2013. Y vamos a ir probando distintas máquinas y, bueno, probando nuevos reglajes. Vamos a ir viendo cómo van saliendo las cosas. Y también veremos si hacemos F1 Classic, que es los 70 y los 80, con diferentes máquinas y pilotos consagrados en la F1 histórica. Así que vamos a ver cómo sale, cómo manejamos esos vehículos, que no son para nada sencillos. Este es el circuito de Estados Unidos, ya la anteúltima competencia de este campeonato 2013. Recuerda que tenemos la lista de reproducción en la descripción del video, en donde podés ver toda la competencia, todo el calendario de este año, de forma completa. Así que es muy interesante para ver cada circuito como lo hemos hecho. También estamos haciendo WRC4 en modo carrera y modo campeonato y MotoGP13 en el modo campeonato. Hay bastante juegos de carreras en este canal, así que no te podés quejar. Y se van a ir agregando algunos más también todo este verano. Pero a fines de semana bastante tuerca va a estar la cosa. Acabamos con la F1, con la F2012, porque F1 2012 es el juego. Y ya esta Ferrari no la vas a ver nunca más. Tengo ganas de venderla. No la quiero ver más. A pesar de que me dio el triunfo, pero una calamidad conducir. No creo que sea muy diferente F1 2013, pero bueno. Un suplicio, te digo. Conducir los vehículos de F1 2012. Requieren demasiado entrenamiento. Algo que no me es muy propicio en mi caso. Dado que tenemos unas 20 series, 25 juntando todos los juegos de carrera o más también. Ya perdí la cuenta. Y de esta manera hemos obtenido el primer puesto en Estados Unidos. Seguimos invicto. Nos queda Brasil la semana que viene. Espectacular. Todo el festejo en Estados Unidos para F1 Gamer nos vemos en una semana en el Gran Premio de Brasil.